¡Suscríbete al canal! He dicho, venga, vamos a probarlo, a ver qué ofrece la versión de Steam de Early Access, ¿sabes? Estoy bastante emocionado, porque van a meter muchísimo contenido. Es un juego que yo en su momento me encantó. Y tiene ahora varios personajes, ¿no? Podemos ir con Purse. ¡Ah, que Purse es una chica! Yo pensé que era un ratón. ¡Hostia, qué guapa esta skin, ¿no? Una rata llena de vida de una aldea pobre del bosque Oxhair. Quiere asaltar la mazmorra, construir su aldea y salvar a su familia. Tote. Desterrada por las ranas mayores, su mochila es bendecida por el árbol soñador. Tallados mágicos aparecen cada turno en que esté en peligro. CR8. Cuando no puedes encontrar un héroe, crea uno. CR8 es una mezcla de metal y cosas nerds que se encargará de cualquier enemigo automáticamente. Siempre y cuando su circuito esté organizado correctamente. Tiene que estar guapo, ¿eh? Vamos a probar primero con Tote. Con esta skin. Y luego otro día, he dicho Tote, con la... bueno, con ella. Y otro día pues con Tote y el otro día con el CR8. CR7, ¿sabes? CR8. Tienes que conquistar la mazmorra metiéndote en profundo hacia el centro para descubrir los quesos antiguos. Solo estás armada con tu mochila mágica. Vale. Este juego estaba muy guapo. Era un roguelike, ¿vale? Procedural, evidentemente. En el que, digamos, el poder de tu personaje radicaba en los objetos que llevaba en la mochila. Depende de cómo los organizaras, obtenían más beneficios o perjuicios. ¿Vale? ¿Dónde lo puedo ver? No me deja verlo. Vale. Ah, es el tutorial, ¿no? Vale. Esto es un escudo. Un rodela áspera, 7 de bloqueo, ¿vale? Comida, esto podemos girarlo. Ok. ¿Veis? Depende de cómo pongas las armas y las cosas, tiene más beneficios u otros. Esto simplemente es un arma común, no tiene ningún tipo de beneficio. Pero hay una que pone, si está al lado B, gana tanto. Si está en diagonal con no sé qué, gana tanto, ¿sabes? Entonces tienes que organizarte. Eso está bastante guapo. Trato a los enemigos para continuar. Vale, creo que era... ¿Cómo era el rollo? Ah, vale. Tocabas aquí para poder utilizar tus ataques. Tienes armadura, pues le puedo pegar. Cada una de las acciones es un turno, ¿vale? Me va a pegar de 7, por lo cual me bloqueo y la reviento. Al fin y al cabo es un roguelike, prácticamente como un deck building, solo que en lugar de cartas son los objetos de tu mochila. Y ahora, pues, te mueres. Y subes el nivel, let's go. Y cuando subes el nivel, amplías la mochila, ¿vale? Listo. Consigo... ¡Uh! ¡Madre mía! Mira, más uno al costo de energía para este turno. Más uno al costo de energía para este turno. ¿Cómo es eso? Hace 8 de daño. Agrega 2 venenos al enemigo. Puede ser utilizado una vez por turno. Ah, esto creo que es arrojadizo, ¿no? Esto es consumible. Pega 8 y mete 2 venenos. Entonces es mejor que esta. Cactus, accesorio. Al recibir daño, agrega 6 espinas a sí misma. Esta es arrojadiza, ¿no? Este objeto es un proyectil. Ah, que esta la puede utilizar una sola vez, es cierto. Vale. Cuando el combate termina, agrega suerte. Vale. Terminar. ¿Entendéis el concepto, no? Está muy guapo este juego. Está muy guapo. Yo no llegué a terminarme la demo. El boss final me mató. Vale. Hostia, son 9 y 7, son 16, ¿no? Dos venenitos por ahí. Agrega 2 energías. Cuando no hay más usos, este objeto ha destruido. Esto no puede utilizarlo más. Vale, voy a intentar rushearme a este tío. Las buenas espinas, ¿no? 16 de bloqueo. ¿Te puedo matar? Igual se acaba muriendo solo, ¿eh? Con el veneno. Bien. El veneno actúa primero. Al inicio del turno. Vale, pues algo así. Este está muerto ya. Vale. Ah, y este huye. Vale, ¿qué me sueltas? Hace 25 de daño. Arma rara. What? Al recibir daño, este objeto está renovado y puede ser utilizado otra vez este combate. ¿Cómo que 25 de daño? Espérate un momento. Una vez cada combate. Ah, una vez cada combate. Pero si yo recibo daño, se renueva. Ah. Dispare la primera flecha en cada fila a la derecha. ¿Esto qué es? Casco de hierro. Un casquito. Si no está en la fila superior, vale. Necesito espacio, ¿eh? Lo de la suerte es que no sé lo que es, tío. Vamos a quitarnos la comida. Vale, esto. Armadura adyacente consigue uno de bloqueo. Casco de la derecha son deshabilitados. Si no está en la fila superior, este objeto consigue... Mmm... ¿Dos bloqueos o menos dos? Cada turno agrega dos bloqueos. Armadura adyacente y diagonal consigue uno de bloqueo. Cada turno agrega cinco bloqueos. ¿Puedo quitarme esto realmente? Cada turno agrega tres bloqueos. Base dos... Vale. Cada turno... Vale, entonces cada turno gano ocho de bloqueo. ¿No puedo agarrar más? ¿Por qué no puedo agarrar más? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo agarrar más si tengo hueco aquí? No entiendo. Creo que me va a hacer falta la espada, ¿eh? ¿Vamos así? Es que eso solo una vez por combate. Necesito la espada, tío. Ocupa tres. Es que no me la puedo llevar de ninguna forma, ¿no? Que va, no me la puedo llevar de ninguna manera. No me la puedo llevar de ninguna manera. Vale, continuamos. Vale, a ti te puedo matar directamente. Lo único que solo puedo pegar un... 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 Un solo ataque, tío. Veis, estoy me dando armadura cada turno. De forma pasiva. Porque es el beneficio de... De esos objetos. Facilito, ¿no? Y subo a nivel. Vale, más espacio. Bien. ¿Qué tienes para mí? Esto mejora a este, vale. Agrega siete bloqueos. Me lo podría llevar, ¿eh? Espada vampírica. Ahora me apoco común en uso. Da dos vampirismo. O sea, me cura dos. Puede ser utilizado una vez cada turno. Agrega uno de energía. Una llave está muy bien. Me puede llevar de escudo, ¿no? Ah, ocupa solo dos casillas. De puta madre. Al modo de diacente y diagonal consiguen un bloqueo. Esto gana cuatro ahora. Vale, ¿esto qué es? Agrega seis venenos a todos los enemigos. Y multiplica veneno al enemigo por cien. Ah, no puedo llevar más. ¿Pero por qué no puedo llevar más? No entiendo por qué no me deja coger más. Si tengo espacio todavía. Vale, seguimos. Muerto. Once de bloqueo por turno, ¿eh? Sin hacer absolutamente nada. O sea, hasta que no reciba daño no se me recarga esto. Necesito algo de daño más consistente, ¿eh? Realizo ahora para conseguir este objeto. No tiene suficiente energía. No entiendo. Tengo espacio para esto. No entiendo. Arañar. Ah, vale. Me cuesta tres reorganizar. Vale. No me acordaba de eso. La espada de madera, tío. Es que rentaría, ¿eh? Puede ser utilizado una vez cada turno. Pues me la voy a llevar. Botas caben... Vale. Para las botas hace falta dos espacios. Más bloqueo, ¿sabes? Armas conectadas consiguen uno de daño. Creo que el rayito funciona de la siguiente manera. Si hago así... Conecta, ¿sabes? Ahora esto hace más y esto hace más. Voy a quitarme el veneno, entonces. Me llevo esto. Me gustaría llame las botas, pero... Porque he perdido el oro. ¿He perdido mi oro? ¿He perdido todo el oro que me quedaba? Me mete veneno, ¿no? Ah, no. Regenerar de cuatro. Vale. 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 Fácil, ¿no? Cuatro espinas a ti mismo agrega un bloqueo. Si me pongo esto... Tres bloqueos. Y esto... Me renta, tío. Porque me da... Cuatro espinas a mí. Por lo cual devuelvo cuatro de daño, ¿sabes? Eso se puede quedar fuera. Agrega cinco de vida máxima. Es mejor que lo de la suerte, ¿no? Yo creo. Armas adyacentes consiguen más uno al daño. Agrega seis. Espera, ¿podemos hacer esto? ¿Cuánto gana esto? Tres. Gano menos, tío. Cuatro y tres son siete. Ganaría mucho menos. Pero estas armas tienen más daño. Esto hace diez y esto hace veintisiete. Bueno, ¿y esta? ¿Qué os parece? A costa de perder bloqueo. Lo del anillo, tío... Voy a quitármelo, ¿eh? Y si me pongo esto... No puedo, ¿no? Igual me pongo esto también. No puedo. Vale, vámonos. Evento. ¿Las cartas muestran tu futuro o tu perdición? Joder. No sé qué me ha dado. Esto es malo, ¿no? Este es el malo de aquí. ¿Qué me ha dado? Es raro, accesorio es raro. Agrega una espina adicional por cada rosa de espinas en esta fila de columna. Trapo limpiador. Cuando un arma de aceite es utilizado, remueve un veneno de ti mismo. Son buenos objetos, tío. Pero... ¿Por qué este es raro? Vale, si tengo varias rosas en la misma fila, todas ganan más espinas. Pero este me da seis espinas cuando me pegan. Esto es mejor, ¿no? No me voy a llevar los accesorios esos. Hasta luego. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? ¿Qué quiere? No sé qué quiere, ¿eh? No entiendo. Hasta luego. No entiendo. Uy, solo ganó siete de bloqueo. Súper poco, ¿eh? Lo de las espinas es por la corona, ¿no? Cuatro espinas cada turno. Vale, más nivel. Vamos a darnos todo esto aquí arriba. Ah, es que no me estoy llevando el oro. Claro, yo veo el oro aquí fuera, no me lo estoy llevando. Soy gilipollas, tío. Regeneración en mí mismo, cuando lo comes. Veinticinco bloqueos. Poción consumible. Agrega quince bloqueos y agrega cuatro venos a mí mismo. Conductivo. Los conductores no sé muy bien cómo se utilizan, ¿eh? ¿Esto me da bloqueo? Placa de bronce, piedra eléctrica. Piedra de mana. No sé muy bien cómo se utilizan los conductores. Me lo va a llevar. No sé muy bien cómo se utilizan. Y esto no sé lo que es. Una visión de peligro. Era un golem de hierro, ¿no? Una fragua. Elaboró para la eternidad. A ver. Un tejón está parada cerca de su yunque. Su brazo fuerte y resiliente por sus años en la mazmorra. Asiéntese a ti. Yo forjo, dice. Tejones no son muy comunicativos. ¿Mejor? Ah, no tengo oro. Una prisión de estructura. Picos a dos escudos. Es que no me he llevado el oro, tío. No me he dado cuenta de lo del oro. Muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué recibo menos armadura ahora? Espérate, algo he cambiado y ahora recibo mucho menos armadura, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, coño? Es una varita conductiva. Ah, vale. Otra de estas. ¿Y si me pongo otra de estas? Tres y cuatro. ¿Por qué no me añaden los siete bloqueos? Cada turno agrega tres bloqueos. Y cada turno me agrega cuatro. ¿Por qué me añadía tres? Este objeto flota. Armas adyacentes consiguen más un daño. ¿Si pongo esto aquí? Pero es que no sé cómo se utiliza esto, te lo prometo, ¿eh? Once y tres, vale. No sé cómo se utiliza esto, tío. Y este, y esto. ¿Ves? ¿Por qué gano solo tres? No entiendo. ¿Por qué gano solo tres? Le he dado dos veces ni creer. ¿Por qué tres? ¿Por qué no funciona esto? Ah, tiene que estar arriba. Es verdad. Perdón. Tiene que estar arriba, coño. Me he rayado, ¿eh? El casco. ¿Qué es esto? Pide la filar dorada, legendaria. Cuando es utilizado, seleccione un arma adyacente para permanentemente conseguir el 25% de daño extra. Mejora. Ah, vale. La mejora es de aquí ya, ¿no? No. ¿Cómo la utilizo? No sé cómo utilizarla. Cuando es utilizada. Vale, la corona tiene que estar arriba, entonces. Tres. Ok. Ahora. Bien. ¿Puedo poner el puñal aquí? Vale, va a ser así. Atención. Estás siendo recibido por un miembro de la patrulla. La tía te ve distraídamente. Hace mucho para retirar la patrulla. Dice. Ahora paso mis días en aventuras y reviviendo mis días de juventud. No tengo muchas necesidades de mi viejo equipo. ¿Te podría interesar algo? Escudo, un arma, algo de comer. No me interesa nada, tío. ¿Qué es esto? Crea cualquier objeto. Ah, y bueno, que estas cosas las usas en combate, ¿no? Crea cualquier objeto. Me gustaría llevarme eso. Me quito el cactus. Voy a quitarme el cactus. Tampoco culo. Vale, muy bien. La cripta, parte 2 de 3. Esas cosas creo que se usan en combate. Hay un comerciante aquí. Un evento. ¿Otra vez tú? El rayito estaba ahí. Soy muy malo en este juego, ¿eh? Escudo poco común. En uso. Agrega 6 bloqueos. Un pequeño escudo atrevido y lleno de energía. Joder, pues mejor que este, ¿no? Hombre, voy a perder bloqueo de estos objetos, pero... Pero es mucho más pequeño, tío. Si hago así... Este me da 2 y se me da 4. O sea, son 6. Así. Joder, 3 son 7. Si es lo mismo, ¿no? 3, perdón. 3 y 2 son 5. 5, 5, 5, 5. Un pequeño escudo atrevido y lleno de energía. Igual me da una energía extra, ¿eh? Quítame el anillo, tío. Ven por culo del anillo. Es la misma taca que tengo yo, ¿no? Accesorio legendario. Las armas adyacentes consiguen 125% de daño extra en este combate. En este... Accesorio. Cuando utilizado... Ah, cuesta 1 de energía. Las armas adyacentes consiguen... ¿Cuánto cuesta esto? Esto es muy tocho, ¿no? Ah, ¿cuánto cuesta? Es que no veo el precio. No sé cuánto cuesta. 35. Buah, era la hostia poder llevarnos eso, ¿eh? Ah, ¿puedo vender cosas? Me quiero llevar eso, en verdad. ¿Qué podemos tirar ahora? ¿Cuánto costaba? 35. 3. ¿Puedo vender esto? No, pero esto es permanentemente, ¿eh? No puedo quitarme nada, tío. Ah, crea una maldición. ¿Qué pasa? Me maldice. Me voy. A tu puta casa, coño. 33. Mi espadita de glass cannon, ¿sabes? 7. No quiero eso. Muy fuerte, ¿eh? Este objeto es pesado. Agrega 5 lentitudes a todos los enemigos. Vámonos. Ah, creo que solo puedes escoger un máximo de 3 ítems. Puede ser, ¿no? Guantes. Por cada espacio, tu izquierda... 4 bloqueos. Doble posición, más 1. Placa de bronce, 2. Escudio de caballero, más... Vale. Uf, eso me da un montón de bloqueos. Y puede llevar más eso también, incluso. Lo que este perdería es bueno, 5. Pero este ganó 4. 4. Tremendo. Voy a ganar una cantidad de bloqueos por turno. Es un desfase, ¿eh? Aquí me ha dejado un monstruo. 6 y 7 son 13. 3, 6, 6... 19. Vale. Me ha dejado de todo. Está muerto ya. Muy fuerte, ¿no? Otra corona. Me la puedo poner aquí, de hecho. Esto es esto, flota. Ah, flotas que se van para arriba. Agrega 2 débiles al enemigo, más 1 costo de energía para este turno. Puede ser una vez por cada combate. Es pesado. Crea una poción. Voy a ganar a tú. Vale. Solo puedes llevar tres objetos como máximo. Toma. 14. Vale. Voy bastante bien. Vale. Me ha metido una maldición. Ha sido maldición maldita. Me la como un por tres de daño, ¿no? Ha muerto ya. Escudo de tira. 8 bloqueos. Otro casco. Otra ya de por si acaso. Una espina a ti misma. 6 maná. La red de maná. Yo, lo de la conducción y la red de maná y tal, es algo que nunca entendí. ¡Cofrecito! ¿Cómo es bueno? Ah, vale. El casco espinado. Ta, ta, ta. Flor. Me da prisa. Arma rara. Hacha vampírica. En uso. Da 10 vampirismo y agrega 3 veneno a ti mismo. O sea, robas 10, pero me mete 3 venenos. No es malo esto, ¿eh? Para hacer las hit, por ejemplo. Podemos hacer así, así, llevárnosla. Pierdo un daño aquí, pero para curarnos creo que está increíble. Para hacerlo en las hit y curarnos, creo que es increíble, ¿eh? Agregar 5 de daño un arma, ¿no? Ahí está. Le he dado solo 3. Me ha timado. Bueno, empecemos así. Así y ahora puedo hacer así. Y me curo, ¿lo veis? La hité así y ya está. Ya es pequeña. Ah, es lo mismo que esto, ¿no? Vámonos. Te la he hitado con esto. No voy a ni revisar lo que me están dando O sea, ¿voy ya tan fuerte por ahora? Abre el candado Abres la puerta ¿Y qué hay? Ah, vale Un cofrecito Botas de cuero Calzado de la derecha Ah, vale Los calzados de la derecha son deshabilitados Por cada espacio arriba de esto Obtiene un bloqueo Por cada espacio arriba de esto Olvídate Bueno, 6 bloqueos por todo lo adyacente, ¿no? ¿Y esto? Citrino Armas adyacentes debajo consigue más 3 O sea, todas las armas que estén debajo O sea, creo... ¿Esto afecta a esto? Vale, vámonos Ahora viene el último piso Que es donde está el boss, supongo El boss Esa era la amenaza que me decían, ¿no? Tengo 20 de bloqueo Bueno, porque tengo uno más de energía ¿Qué es esto aquí? Fiel dura El ataque de proyectiles se reduce Al de los proyectiles Oh, me he metido en los venenos Pensé que no iba a venir nadie más ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Por qué no puedo...? Ah, que toca focuser a este No puedo focuser al de atrás Oye, qué desastre de turno Uy, el veneno de esto me activa esto Me acabo de dar cuenta El veneno me activa la espada Vaya combo, ¿no? Vaya combo guapo, tú Reliquia Todas las armas tienen este efecto aplicado Por cada gema adyacente Este objeto consigue más uno de daño Reliquia Todas las armas obtienen este efecto aplicado Por cada gema adyacente 3 de bloqueo Reliquia conductiva Menos 2 al coste de maná De las varitas adyacentes y diagonales Todas las varitas tienen este efecto Me va a llevar esto, ¿no? Hay que... ¿Tengo que meterla aquí? Todas las armas tienen este efecto aplicado Por cada gema adyacente El que perdería el cuchillo Que el cuchillo me está yendo bien, tío Bueno Qué remedio, ¿no? ¿Me puede llevar todas las reliquias? Por Dios Dejad de darme cosas, tío ¿Por qué hay dos escaleras? Ah, que es otro camino Pantano embrujado Cueda profundo Ah, otro camino Uy, qué guapo Hay diferentes caminos en la demo, ¿no? Cueda profunda Puerta con cerradura ¿Qué es esto? Rodeala 9 bloqueo Agregar dos bloques Dos bloques Bloque dos a la armadura Bloque dos a un escudo Conductivo a una armadura No No quiero nada Voy a pegar de 20 Cuando tu turno termina Este objeto es destruido No puedo Porque me curo Y encima del veneno Me activa esto Qué pasada, tío Vaya combo No tengo espacio para nada más Así que No le he robado vida Llavesita Llavesita me vendría bien No tengo espacio ya para nada Una varita tocha Lo esto de maná A ver el evento este Comprar un libro Conductivo Agrega dos maná a la red de maná Hechizos antiguos Vé, te lo ponen el culo, tío ¿Quieres ver lo que tengo hoy? Legendario Accesorio Cuando un elemento adyacente Mato a un enemigo no invocado Curas 8 de vida Cuando un elemento adyacente Ah, o sea Cuando mato con esto Por ejemplo O con esto Me curo 8 Qué locura esto, ¿no? Te voy a vender esta relevia, tío Y me voy a llevar esto Cuando mato con esto Me curo 8 Visión de peligro, ¿no? El siguiente boss El panda ese ¿Qué es esto? 25 de ampirismo 12 de bloqueo Si mato con esto Me curo 8 Qué guapo, ¿eh? Vale Vamos a subir estos 3 de aquí Cuchillo de carnicero Arma rara Hace 6 de daño Todos los cuchillos de carnicero Diagonales son utilizados Oh, tiras todos los cuchillos En diagonal O sea, todos los que tengas Como este Me lo va a llevar, ¿eh? Bueno, todos en diagonal Los lanzas todos, ¿sabes? Me lo va a llevar Porque si me falta daño Acepta mi oferta Su manta olea Perdón Su manta olea Cuando sale de la sombra Podemos hacer un intercambio Tú y yo Dicen, sabes que hay riesgos involucrados Un objeto de la misma rareza Ah, tengo que dar algo Y me da algo de la misma rareza Pues mira el cuchillo Unas botitas Joder, las botas me dan mil cosas, ¿no? Ni siquiera llego a leer Es pesado Por lo cual se va abajo Calzado a la derecha Estoy deshabilitado Ahora más en esta columna Consiguen más uno ¿Por qué espacio arriba de esto? Se atopa abajo ¿Y si las pongo así? Armas en esta columna Ah, pero es que no tengo armas en esta columna Pero bueno ¿Cuánto bloqueo me da esto? Cada turno No puedo verlo, tío Nah Hasta luego Voy bastante roto, ¿eh? Lo que no ganas vida Al sur de nivel ¿Y esto? Termina No va a hacer nada No creo que llegue a matarle, ¿no? ¿Va a dar una de estas maldiciones? Vale Maldición 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 grande Un poco igual, ¿no? 25 experiencias Bastón de mago Eso tiene maná O sea, daño No sé qué Cuchillo de carnicero Vale La forja Así puede añadir daño Una prisa, un escudo Una prisa, una estructura ¿Estructura? Una restricción Prisa, un escudo ¿Qué es la prisa, tío? No tengo suficiente oro ¿Tomarás una vuelta? Gira la ruleta Ah, a ver ¿Esto qué es? Accesor legendario Cuando has atacado Aguedas dos espinas a ti mismo Pero no es lo mismo Que el otro cactus Pero No lo entiendo ¿No había una ramita de cactus Que me daba seis? ¿Cuál es la diferencia? Esto cuenta peña, ¿no? Puta casa, coño Creo que voy a comer daño No muere Lo temado ¿He fallado? Está muerto solo, tío Ah, la ruleta Es verdad De nuevo Son un montón de enemigos ¿Por qué falla, tío? Me tengo que quitar ese casco, eh Cascos a la derecha Son deshabilitados Tío, ¿cascos deshabilitados? ¿Es posible? Eh, los enemigos Estos están tanqueando Demasiado Demasiado Vale Me llevo una llave O un zafiro Escala espinada Escudos adyacentes Dan más uno Espina timina Vale, entonces Espérate Que tengo los cascos Jodidos, ¿no? Está deshabilitado Estos están deshabilitados Tiene que estar arriba, ¿no? Deshabilitados Este no está deshabilitado Y este tampoco Ah, sí Está deshabilitado Porque no está arriba, ¿no? Entonces no puedo tener nada arriba Si no está en la fila superior Este objeto consigue Menos dos desbloqueo Casco a la derecha Este objeto está No, este no está deshabilitado Este sí ¿Por qué este sí? Está deshabilitado Por posición Si no está en la fila superior Está deshabilitado Igual Este no Si no está en la fila superior Tiene menos bloqueo Vale Pues no puedo No puedo llevar Todos estos Todos esos Cuatro Vale, creo que estoy bien organizado Creo ¿Qué hay aquí? Bastón no quiero Esto tampoco Esto me daba Energía Me lo va a quedar Ah, es que tiene algo ahí Vale No me fijo, tío Catorce y diecinueve Son treinta y tres, ¿no? Ah, no me he fijado En que tienen ese ¿Cuánto es esto? Vale Como que me tiran el primer golpe O algo así Voy con las maldiciones, ¿no? Voy a acabar muerto Mira, tiro otra vez esto Esquivo los siguientes ataques Vale Me curo Me curo Eh, armas de veneno atimismo Vale Me curo Vale Lo de curarse está bastante OP, ¿eh? Uy, había una llave ahí Tiene que haberla cogido ¿Esto qué era? Comerciante, ¿no? Está maldito Perla roja Armas a lo largo de la línea Diagonal Consiguen tres de daño Esto me usa treinta No me llega el oro O sea, línea diagonal Así en diagonal, ¿no? Nada pasa Los vampiritos Diez venenos tengo Me he calentado, ¿no? Con los venenos La llave Acepta mi oferta Acepta la misma rareza No, gracias No voy a darte nada Hasta luego Voy con la mochila a reventar, ¿eh? Y el pobre no puede más El final Bueno, el final de la cueva, supongo Jefe Tejón 400 Va a conseguir 40 experiencias Por derrotar a este jefe El jefe Tejón, vale No va a ser nada, dice Invocar No voy a meterme más venenos Vale, tengo que matar Tengo que ir matando Los invocados Ahora sí puedo ponerme más venenos Poco a poco, ¿eh? Voy a invocar a otro Pesado, ¿eh? Pesado, ¿eh, chaval? Au Vale, vale Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Vale, vamos a pegarle a este con esto ¿Nos curamos? ¿Por qué no me he curado? Veintitanto y veintitanto Vale, cuidado que me estoy calentando Veintiuno de daño Vale, eso lo puedo bloquear Me cura un poco Le mato en el siguiente turno Le puedo matar ahora, ¿verdad? No, no te creo No te creo Nos hemos matado mutuamente No he controlado el daño, tío Nos hemos matado mutuamente No he controlado el daño, tío ¡Ah! No he controlado el daño que he mutado Bueno, chicos, esto es Backpack Hero Ya lo tenéis disponible en Steam ¿Vale? En Early Access Le irán añadiendo mucho más contenido Porque es un juego que van a mimar bastante Y nada, espero que os haya gustado Recordad que estamos en Twitch Todos los enlaces los tenéis en la descripción ¿Vale? De NZTQT, de Gamibos Si queréis juegos sin descuento Y redes sociales, todas esas cosas Deja tu like, que no cuesta nada Y ayuda un montón Suscríbete si no lo estás Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!